Hola que tal amigos y amigas de redeszone y bienvenidos en este caso a un repaso del menú de configuración web del NAS Synology DS718 Plus. Como podéis ver hemos adelantado cierto trabajo y ya tenemos configurado nuestro dispositivo o al menos hemos realizado lo que viene siendo la configuración inicial de obligado cumplimiento. Es decir, seleccionar si queremos importar o no la configuración de los discos por si los hemos extraído de otro NAS o si realmente lo que queremos es realizar una instalación desde cero. En este caso como podéis ver ya hemos dado nombre, hemos creado un usuario de administrador y ahora lo que vamos a proceder es hacer login en la interfaz. Esperamos acceder a la interfaz y como podéis ver si ya habéis utilizado un NAS Synology previamente veréis que el menú no ha cambiado en exceso con respecto a otras versiones. Tal y como podéis ver, como es la primera vez que entramos o de las primeras, pues se nos ofrece la ayuda de Disk Station Manager. Como podéis ver aquí tenemos una serie de notificaciones de que se ha instalado para HP 7.0, Hyper Backup, Video Station, Cloud Station Server, Server Multimedia, Download Station y Audio Station que son los programas corporativos y que en lo que significa terminología multimedia hablando es todo lo que el usuario necesita para poder compartir música, realizar descargas, compartir vídeos, transcodificación, copias de seguridad o incluso desarrollo web si estamos hablando de PHP 7.0 que tenemos en esta pantalla principal en el NAS. Bien, tenemos los cuatro iconos básicos que el fabricante ha añadido, el centro de paquetes que es, digamos, como quien dice en Linux es el APT o el YUM en el caso de, por ejemplo, Centos, es decir, la tienda de aplicaciones propiamente dicha del sistema operativo de SM. El panel de control, File Station, que es aquí donde podemos buscar todos nuestros archivos y la ayuda de SM que como habéis visto se ha abierto una más Iniciar Sesión. En el otro lado de la pantalla tenemos el widget, vamos a decirlo así, que indica cuál es el estado del sistema, un breve repaso y el monitor de recursos que como podéis ver, bueno, pues está básicamente al mínimo porque no hay ninguna actividad destacable en estos momentos. En la parte superior tenemos las posibles notificaciones sobre problemas, actualizaciones, conexiones de clientes, etc. Los detalles de nuestro usuario, acerca de, con la posibilidad de personalizar, digamos, tanto el escritorio, la cuenta de correo y otro tipo de aspectos. Y después, por último, pues una forma rápida de ocultar o mostrar los widgets. Vamos a empezar en primer lugar, después de haber hecho un breve repaso al escritorio, por el menú superior, es decir, este que tenemos aquí, donde podemos ver algunos elementos que tenemos en el escritorio, vamos a decirlo así, pero que, sin embargo, esto nos va a servir para ubicar todas las, digamos, aplicaciones que se vayan instalando, es decir, es el acceso a todas las aplicaciones, como podéis ver, el Hyper Backup, el USB Copy, el Audio Station, el Audio Station Server, etc. En primer lugar, para que os hagáis una idea, vamos a comenzar por el panel de control. Y esto, pues para que os hagáis una idea, pues tenemos una vista básica y una vista avanzada. Vamos a empezar por la vista avanzada, que es la más completa, obviamente, y así podemos repasar de forma rápida, pues cuáles son todas las opciones que existen en este menú de configuración web del Synology DS718+. Tenemos cuatro categorías, la primera de ellas es el uso compartido de archivos, conectividad, sistema y aplicaciones. El uso compartido de archivos, para que os hagáis una idea, pues está muy orientado, digamos, a qué se puede, digamos, qué carpetas existen, los permisos que existen, etc. Como podéis ver, al entrar en cada una de ellas, automáticamente el manager lo que hace es trasladar todos los elementos al lateral izquierdo y seguimos teniendo visibilidad sobre ellos, pero en el centro aparece, pues el menú que estemos seleccionando. Por ejemplo, ahora si nos vamos a servicio de archivos, pues como podéis ver, tenemos activado el SMB y el AFP en el caso de macOS. Después tenemos, por ejemplo, el FTP que no está activado, TFTP, R-Sync y avanzado. Aquí podemos, digamos, utilizar, digamos, configurar todos los servicios de transferencia de archivos. Después los usuarios, pues como podéis ver, tenemos el administrador, el administrador que hemos creado, mejor dicho, el RZLogin, porque el administrador por defecto, una vez se crea el usuario, se desactiva para evitar, en este caso, pues posibles problemas de seguridad que pueden aparecer derivados a dejar activado, pues, esta cuenta. Después el grupo, es decir, cómo se enrogan los usuarios dentro del sistema y tal y como se puede ver, bueno, pues también depende de las aplicaciones que hay instaladas, porque en este caso, por ejemplo, existe un grupo de servicios web, en este caso HTTP, administradores y usuarios. Si, por ejemplo, vamos a administradores, pues podemos ver qué es lo que puede hacer cada uno, sobre qué carpetas puede actuar, las aplicaciones que puede utilizar y el límite de velocidad para utilizar los servicios barra aplicaciones, si fuese necesario, obviamente. Si no, pues cero significaría que no existe límite. Y después la configuración de un dominio LDAP, que en este caso, bueno, pues obviamente no está configurado. Como os hemos dicho, el NAS está como si se hubiese sacado de la caja ahora mismo. Es decir, lo único que tiene son dos discos de Robuster Digital conectados y poco más. O sea, hemos realizado la configuración inicial y no tiene nada más la creación del archivo. La IP está obtenida de forma dinámica, así que no... De hecho, para que os hagáis cuenta, está conectada la LAN 2, que esta es la IP real, la que se está utilizando. La otra, el otro cable no está conectado y tiene una IP, pues ficticia, que viene preconfigurada. Pasando a conectividad, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos lo primero Quick Connect, que esto es lo que nos permite es conectarnos de forma rápida y sencilla a nuestro NAS, introduciendo una dirección que se personalizará en función al Quick Connect ID que obtengamos. Para ello, pues obviamente es que hay que registrarse con una cuenta de Synology. La ventaja, pues las ventajas son muchas. Porque lo primero, desde obtener este Quick Connect ID que nos permite acceder de forma sencilla al NAS, esto derivará en la posibilidad de posteriormente poder agregar una dirección de DNS, ¿vale? Todas ellas, por ejemplo, de Synology. Si escogemos una de Synology que es gratuita, pues podremos acceder sin ningún tipo de problema desde Internet. Siempre que el router cambie de IP, el NAS lo detectará, enviará los datos al servicio cloud de Synology y de una forma muy sencilla podremos acceder sin tener que aprendernos cada vez que se cambia la dirección IP pues la dirección IP para introducirla, dos puntos, el puerto o como lo tengamos, digamos, montado. No lo vamos a guardar, así que cancelamos. Hemos visto Quick Connect, el acceso externo, también tenemos la posibilidad de configurar, por ejemplo, la red. En este caso, bueno, pues como podéis ver, pues solo tenemos las interfaces de red, el PPOE. También se podrá configurar a posteriori la utilización de Link Aggregation en nuestro dispositivo para obtener un mayor rendimiento. El servidor de HCP, que en este caso, bueno, pues no existe ningún servidor de HCP en el sistema. Inalámbrico, para esto necesitamos un adaptador USB Wi-Fi compatible con el NAS. Hasta hace no mucho era un poco complicado buscar alguno que sirviese. Parece ser que el fabricante ha ampliado, digamos, la existencia de drivers disponibles, así que, en principio, pues se podría utilizar, aunque si se quiere obtener el mejor rendimiento, sin lugar a dudas, la mejor opción es el cable de red, sin lugar a dudas. Y después, por último, en el apartado conectividad, tenemos seguridad, tenemos cortafuegos, el tema de la protección de contradenegaciones de servicio en las dos interfaces de red, bloqueo de la cuenta, es decir, si se están intentando realizar intentos con, por ejemplo, con admin y al final se termina fallando durante tres, cuatro o dos intentos, pues se realiza un bloqueo de la misma, a nivel incluso de IP, es decir, existe una lista negra y blanca de IPs, a nivel de certificado, y después avanzado, pues como por ejemplo, la configuración de TLS, SSL, etc. El siguiente, digamos, eslabón de este panel de control es Sistema, que tal y como podéis ver, pues tenemos el centro de información, que es donde realmente nos indica, pues, un poco cómo se encuentran, dicho de forma un poco vasta, las tripas de nuestro dispositivo. En este caso podemos ver el procesador, la velocidad a la que está funcionando el reloj, el número de núcleos, la memoria física total y la versión de DSM, que en principio, pues, está actualizada, y que es la última. En lo que se refiere a red, tal y como podéis ver, bueno, pues tenemos el DNS, que es el de nuestro proveedor de servicios, que en este caso es telefónica, tenemos la pasada predeterminada con respecto al router, el nombre del servidor, y después tenemos la información correspondiente a cada una de las interfaces de red. En este caso la LAN 1, con su MAC, su dirección IP y la más clara de su red, y la LAN 2, con la dirección MAC, la dirección IP, la más clara de su red y la dirección IP versión 6. En lo que se refiere al tema, bueno, pues aquí esto, pues, es un poco a gusto de cada usuario, lo puedes escoger claro, lo puedes escoger oscuro. Tenemos que actualizar la página web, pero bueno, esto ya es, como bien digo, a gusto de cada uno. Bueno, volvemos a entrar al panel de control, y estamos ahora mismo por el tema, que bueno, ya habéis visto que esto es, pues, un poco a gusto de cada uno de los usuarios. Las opciones regionales, a nivel de horario, de idioma, incluso configurar un servidor NTP, para que otros dispositivos, pues, se sincronicen contra nuestro DS718+, los servicios de indexación de archivos, nivel de notificaciones, a nivel de SMS, servicios PUS, etc. El nivel, por ejemplo, el de SMS, pues, es bastante válido, por ejemplo, si se quiere, digamos, informar sobre algún problema en el NAS, o, bueno, esto es un poco ya servicios que están orientados sobre todo a empresas, y que sin embargo, bueno, pues, que el fabricante no duda en incluirlos en una versión de software que está disponible para usuarios particulares. Después, el programador de tareas, que tal y como podéis ver, bueno, pues, pues, al comienzo, en la configuración inicial, pues, se ha autoconfigurado la actualización automática del dispositivo, y tal y como podéis ver, pues, está programada para los domingos y los miércoles a las 3 y 25 de la madrugada, y esto es algo que, ojo, se puede, se puede, digamos, pues, modificar, obviamente, y después aquí tenemos una serie de tareas que están prefijadas. Se puede, vamos, por ejemplo, audio station, detener, iniciar, vamos, esto es, por ejemplo, todos los servicios que nos estén utilizando, por ejemplo, en horario nocturno, pues, para, digamos, ahorrar un poco más de energía, pues, se puede, digamos, llevar a cabo su cierre, y después su posterior inicio, pues, por ejemplo, cuando lleguemos de trabajar a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde, etc. Hardware y alimentación, que tal y como podéis ver, bueno, pues, aquí tenemos un poco el tema de ahorro de energía, la posibilidad de, por ejemplo, controlar el, habilitar el WECON LAN en las diferentes interfaces de red, reiniciar automáticamente cuando, digamos, se produce un corte eléctrico, y después, bueno, pues, el pitido sobre qué se informa, el modo de ventilador, que ahora mismo está silencioso, podemos poner a fresco, o incluso a velocidad completa, y en todos ellos el resultado es prácticamente el mismo, es decir, es un sonido inaudible, o al menos ahora que el dispositivo es nuevo y tiene muy pocas horas de uso. Y después el control de brillo de los indicadores LED, el programa de energía, que esto es, digamos, cuando se quiere que se arranque y que se apague, lo cual, pues, bueno, pues, nunca, nunca está de más, es decir, te desentenderías de cuándo quieres que tu NAS se enciende y se apague. La hibernación de los discos duros también es, digamos, colabora a la hora de ahorrar energía, es decir, ya hemos visto en el análisis que podéis acceder en la descripción del video de YouTube, ahí podéis acceder a todo el análisis de audio que hemos realizado. En plena carga estamos hablando de unos 20,1 vatios, pero si se aplican todas las medidas de ahorro de energía, la hibernación de discos, el apagado de puertos USB 3.0, reducción de aplicaciones en ejecución, se pueden alcanzar unos 9,1 vatios, que no está nada mal y que demuestra que el fabricante ha tratado de refinar mucho este aspecto con respecto a modelos anteriores. Y después, por último, bueno, pues, en este caso si tenemos conectado o no un site vía USB al NAS para que, bueno, pues, que ambos, digamos, dialoguen y sepan en qué momento, pues, ha perdido la conexión y el NAS, pues, se ve obligado, por ejemplo, a apagarse y salvar todas las tareas que se encuentren en desarrollo en ese momento para evitar pérdidas de información. Los dispositivos externos, no vamos a guardar los cambios, así que, como podéis ver, bueno, pues, no tenemos nada conectado. Es cierto que se puede añadir, por ejemplo, una impresora de red, que en este caso no vamos a hacer. Un menú para actualizar y restaurar el sistema operativo, se puede actualizar de forma manual o incluso descargar los archivos en nuestro PC y, posteriormente, llevarlos a nuestro NAS para hacer la actualización. Y después, por último, del panel de control tenemos, a nivel de aplicaciones, la posibilidad de configurar los privilegios. Por ejemplo, vamos a entrar en File Station, ¿vale? Y, como podéis ver, pues, por ejemplo, no tenemos a nivel de usuario ningún tipo de regla, ni a nivel de grupo, solo que a nivel de administradores, pues, se puede permitir el uso de esta aplicación, no a nivel de usuario, pero prevalece la de a nivel de administradores. Y después, los privilegios predeterminados, pues, digamos, podría decirse que es la herencia, ¿vale? para que un usuario pueda acceder o no a las aplicaciones. El portal de aplicaciones, es decir, todas las que hay instaladas. La sincronización de carpetas compartidas. Y terminal y SMP, y esto lo único que, bueno, permite es que se pueda conectar al Disk Station Manager vía servicio Telnet o vía servicio SSH para hacer una gestión remota a través de consola de nuestro NAS Synology DS 718. Entonces, también podemos activar el servicio SNMP para el tema de administración de red. Bueno, hasta aquí el panel de control. Vamos a volver al dispositivo. Y, tal y como podéis ver, hemos analizado el panel de control. En File Station, como vais a poder ver, lo único que tenemos es un explorador de las diferentes carpetas que tenemos. Como podéis ver, aquí sí las podemos crear, las podemos borrar, podemos escoger cualquier tipo de acción, etc. En el apartado de Z Internet, es un configurador rápido para que nuestro NAS sea accesible a través de Internet. Entonces, en este caso, por ejemplo, seleccionamos a través del rotador. Seleccionamos esto. Digamos que aquí el dispositivo lo que trata es de hacer un análisis rápido de cómo es la conexión a Internet. Por ejemplo, te dice que no se puede obtener la información del entorno de su red. Está comprobando el servidor DNS. Y lo último que va a hacer es detectar la configuración del enrutador. Y esto, independientemente de si el enrutador se encuentra dentro de la base de datos del dispositivo o si tiene cierta configuración, o por ejemplo, el VNP activado, pues podrá o no obtener la configuración. En este caso, como podéis ver, ha detectado anomalías en el servidor DNS y tampoco ha sido capaz de detectar la información del enrutador. Así que, pues nos vemos obligados a cancelar el proceso. Y ya os avisamos que es muchísimo mejor utilizar el panel de control para configurar esto que el asistente este, que suele ser eficiente, pero en algunas circunstancias, pues acostumbrará a fallar, como habéis visto. Como podéis ver, el centro de paquetes, bueno, pues es una tienda de aplicaciones normal y corriente. Está cargando el contenido. Vamos a esperar un poco. Vamos a dar un poco de tiempo. A ver si carga. Tal vez al ser la primera vez, bueno, pues se está demorando un poco más la operación. Igual hay alguna, también alguna actualización pendiente. Aceptamos los términos. Hacemos esto, pantalla grande, y tal vez como podéis ver, bueno, pues tenemos aquí todas las que hay instaladas. Esta pide que se debe actualizar. Después lo que hay recomendado, la web de station, photo station, copia de seguridad, multimedia, actividad comercial, seguridad, utilidades, productividad. Bueno, aquí el usuario encuentra prácticamente todo lo que necesite. Incluso se pueden añadir repositorios no oficiales. Entonces, bueno, pues las posibilidades de instalar otras muchas aplicaciones, pues son bastante, digamos, bastante importantes y que dotan de alguna finalidad, pues de alguna funcionalidad especial al dispositivo. Sobre todo ahora, bueno, pues teniendo en cuenta que con las aplicaciones multimedia que existen, de programación, etcétera, bueno, pues el usuario va a querer en todo momento disponer de todas las funciones para aumentar aún así el valor y las prestaciones del servidor. Monitorización de los recursos del sistema, pues tal y como podéis imaginar, pues esto es un monitor de recursos en el que podéis ver la CPU, la memoria, la red, el disco, el volumen, los usuarios que hay conectados en este momento, incluso los inicios de sesión, incluso los inicios de sesión, el límite de velocidad, la configuración del histórico, cada cuánto, digamos, se realiza la actualización, después la administración de tareas. Esto es, vamos, es el panel de control de Windows de toda la vida, para pasar a esa idea, aquí podéis ver los procesos que hay arrancados, la cantidad de memoria que está consumiendo, el tiempo de CPU, las lecturas y escrituras en bytes, bueno, esto sin lugar a dudas es, bueno, pues un resumen de qué es lo que sucede en el sistema. En el administrador de almacenamiento, pues tal y como podéis ver, tenemos que se encuentra en buen estado, tenemos un único volumen, aquí tal y como podéis ver, pues tenemos el SHR en un disco duro de 6 Teras, grupo de discos, no en ningún grupo de discos, pero sin embargo aquí podéis ver que tenemos dos discos duros, este es digital, el primero de ellos que es el que está conformando el único volumen, y el segundo que le hemos dejado fuera, para que, bueno, os hagáis una idea, pues no tiene mayor repercusión, es solo para que veáis, pues un poco agrandaros cómo funciona, pues el menú de configuración web. Tenemos la configuración del LUN, Target, Hot Spare o incluso la caché a nivel de SSD, que no hay ningún disco SSD disponible, así que, pues no, no se puede optar por esta opción. Universal Search, que esto, bueno, es como un buscador de, en todos los, digamos, en todas las carpetas existentes en el sistema. Tenemos el High Ability Manager, que esto, digamos, lo que tratamos de buscar es crear un clúster de alta disponibilidad, o lo que es lo mismo, un espejo, para que os hagamos a la idea, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos una serie de procesos en el servidor DS718 Redstone, ¿vale? Y añadimos otro NAS a este clúster, en un principio, todos los procesos, todos los servicios y todos los datos estarán en este servidor, ¿vale? El otro clúster, el otro clúster, perdón, el otro servidor será una copia exacta de este. Entonces, en el momento de que el otro note que en algún momento perciba que este pueda estar fuera de servicio, automáticamente todos los procesos pasan a levantarse al segundo, es decir, al esclavo en ese momento, para, digamos, garantizar de esta momenta, en ese momento, la alta disponibilidad de los servicios, datos, etc. Es una función nueva y la verdad es que montar un clúster, pues, con este manager no va a ser para nada complicado. Aquí tenemos que eso está disponible cuando está habilitado el clúster. El monitor de servicio igual, el estado de almacenamiento igual y el estado del disco igual. Así que, en este caso, bueno, pues, pues, no podemos acceder, pero para que os hagáis una idea, esto de montar un High Availability, un clúster, propiamente dicho, pues, la verdad es que es un, una importante mejora que ha introducido la gente de Signology en este caso. Después, el centro de registros, que esto, bueno, para que os hagáis una idea, pues, es lo único que, un cuaderno de bitácoras del sistema, es decir, qué es lo que ha ido pasando, lo que se ha ido actualizando, lo que se ha ido borrando, los paquetes que hay disponibles, y, vamos, lo que decimos, un cuaderno de bitácoras del sistema. Después, el consejero de seguridad, que esto, para que os hagáis una idea, a fin de cuentas, lo único que te hace es, por ejemplo, una revisión en búsqueda de malware, te hace, digamos, un análisis del sistema, si está todo correctamente configurado, si hay, digamos, algún paquete disponible, es decir, es como ahora mismo en los smartphones, los software estos que se encargan de analizar el rendimiento, el software y todo eso, pues, pues, básicamente sería esto de lo que estaríamos hablando. Entonces, bueno, pues, nunca está de más este tipo de ayudas y, bueno, pues, desde nuestro punto de vista, pues, está bien visto. Como podéis ver, aquí tenemos también una serie de resultados y, después, aquí, pues, un control avanzado de esto, por ejemplo, cuando se produce la exploración del sistema, etcétera. El centro de asistencia, que en este caso, bueno, pues, si tienes algún problema, pues, ahí te lo ha puesto un poco más sencillo y dentro del propio software, pues, te ha añadido, pues, una serie de medios para contactar con el soporte técnico o, incluso, para poder activar el acceso remoto para que, de forma, digamos, totalmente externa de nuestra red, pues, pueda acceder un técnico y comprobar si existe algún problema dentro del dispositivo. La utilidad USB Copy, que esto lo único que hace es, pues, bueno, lo que hace es copiar o añadir archivos desde unidades externas hasta a, perdón, las unidades internas. Entonces, como podéis ver, bueno, pues, en este caso no existe nada, no existe ningún tipo de carpeta ni tampoco existe un flag que active este proceso. Pero, bueno, nunca está de más y, la verdad, si queremos hacer algún tipo de volcado, pues, pues, es súper, pues, es súper cómodo porque no tenemos que hacer, la verdad, el usuario no tendría que hacer ningún tipo de gestión. Y después, Hyper Backup, que esto lo que nos permite es hacer, pues, una copia de seguridad de todo esto que tenemos. Tenemos que seleccionar un destino de una copia de seguridad, que puede ser, por ejemplo, otro dispositivo Synology, un dispositivo Cloud, por ejemplo, de Dropbox, Google Drive, etc. Así que, pues, si quieres hacer una copia de seguridad de este NAS, lo tienes cada vez más sencillo. Y, por último, lo que nos queda de ver, pues, son aplicaciones que han sido instaladas, Audio Station, Cloud Station Server, Download Station, Servidor Multimedia, Photo Station y Video Station. Todas ellas son aplicaciones propietarias, Audio Station para organizar nuestras pistas musicales, Cloud Station Server es montar tu propio Dropbox en el NAS, sin necesidad de recurrir a otros servicios terceros, ni Dropbox, ni Google Drive, ni nada del estilo. Todo se sincroniza de forma automática y hay aplicaciones para dispositivos móviles, lo cual, pues, está bastante bien. Download Station, que es como un cliente de transmisión para poder descargar incluso de torrents, tanto descarga directa como clientes de archivos punto torrent, Servidor Multimedia, para poder ver nuestros vídeos, nuestro contenido audiovisual en un televisor u otro dispositivo, Photo Station para organizar nuestras fotografías y Video Station para organizar nuestros vídeos. Así que, tal y como podéis ver, este ha sido un breve recorrido, pero seguramente interesante. Habéis visto cómo Synology continúa mejorando su Disk Station Manager, del cual, pues, estamos enamorados en el equipo de Razone, porque la verdad es que es un sistema operativo que nos permite configurar al máximo nuestro NAS. Es muy sencillo y cualquier persona, aunque tenga conocimientos más bien escasos de informática, puede llevar a cabo la configuración de un NAS y disfrutar de estos dispositivos en el hogar. Una pieza fundamental y que cada vez se ha ido, digamos, ha ido cobrando importancia, sobre todo apoyado por los problemas de seguridad de servicios como Dropbox, Google Drive, etc. Así que, hasta aquí nuestro paseo virtual por el menú de configuración web del NAS Synology DS716 Plus. Esperemos que os haya gustado y podéis consultar más análisis de este fabricante y vídeos suyos, tanto en el portal de YouTube como en redstone.net. ¡Gracias!